de la ciudad de Igol Paz. Por problemas familiares, mujer intenta quitarse la vida tomando antidepresivos. Revisar a Protección Civil, condiciones de lugares de recreo para Semana Santa. Bienvenidos, esto y más en Telezócalo Vespertino. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. La una de la tarde con dos minutos, una con dos a temperatura 28 grados en la ciudad de Piedras de Gras, uno menos que la máxima que esté estimada para el día de hoy, lunes. Esperamos cielo parcialmente soleado con temperatura, le digo, máxima de 29 grados, 84 Fahrenheit. La mínima en 14 centígrados, 57 Fahrenheit. Y el día de hoy, el pronóstico del tiempo nos indica que el viento estará soplando con dirección del norte. Tendrá velocidad por momentos de 15 y hasta 25 kilómetros por hora. Para esta noche, la mínima temperatura 14 grados, 57 Fahrenheit. Y el viento estará soplando con dirección del noroeste con velocidad de 15 y hasta 25 kilómetros por hora. Mañana martes, segundo día de la semana, 24 grados la máxima temperatura, la mínima en 10 centígrados con el cielo mayormente despejado. Pero el viento estará soplando con dirección del este y noroeste, por eso tendremos temperatura un poco más fresca, como mínima 10 grados. El miércoles, mitad de semana, 22 centígrados alcanzaremos como máxima temperatura, también con el cielo mayormente soleado. Será una muy buena semana. La mínima en 9 grados, 49 Fahrenheit, porque el miércoles el viento soplará con dirección del este y sureste con velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. El jueves, 22 grados la máxima, igual 72 Fahrenheit como máxima temperatura, mínima en 13 grados, un poquitito más alta. Y el jueves el viento estará soplando con dirección del sureste. El viernes regresan las nubes, cielo mayormente nublado. La temperatura, sin embargo, estará alta, otro día alto y vamos, la temperatura en comparación a los, el martes, el miércoles y el jueves ascendemos 27 grados a máxima, 81 Fahrenheit, la mínima en 16 centígrados. Y el viernes el viento estará soplando con dirección del sureste. Así que no hay lluvias, tendremos condiciones favorables toda esta semana de acuerdo al pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, logística y transporte sin fronteras. Es momento de revisar los cruces internacionales. Si usted va a Igolpaz, déjala, recomendamos que antes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. Cuando es la una de la tarde, cinco minutos, el puente uno luce prácticamente lleno de caseta a caseta, unos 40 a 45 minutos para cruzar hacia Igolpaz por este puente número uno ubicado en la zona centro. Vamos a revisar el puente dos. Se cuenta con más casetas de inspección y vigilancia de aduanas e inmigración, pero también está saturado, tanto las revisiones como el reducido número de casetas abiertas en los puentes está provocando este atorón de más de una hora para quienes deciden ir a Igolpaz, Texas. Si no tiene asunto y se aparezca por los puentes, perderá más de una hora en la fila. La línea comercial también está lenta. Hay vehículos en espera de revisión de aduanas en este carril que ya tienen disponible del lado norteamericano. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. El tipo de cambio es presentado por DASA, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Y aquí está la cotización del peso frente al dólar con ligeros cambios, solamente a la compra 17.40 y a la venta 17.70 en promedio en las casas de cambio de la ciudad de Piedras Negras. El tipo de cambio fue presentado por DASA, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy lunes, nos hablamos con gusto a mi compañera Nida Díaz y un servidor, Francisco Liñán. ¿Cómo estás Francisco amigos? Muy buenas tardes, estamos iniciando pues en forma realmente es la primera semana de marzo, ¿no? Y ya con temperaturas muy agradables, eso sí, la alergia y el polen a lo que da, ¿no? Y además, y efectivamente otras enfermedades que tú bien comentabas, ¿no? Con el calor empiezan a surgir pues animales, piquetes, moscos, demás y hay que estar pues pendientes y preparados, ¿no? También con estas, con estos cambios de temperatura, aprovechar justamente los días de sol Francisco para darle una buena limpieza en casa y patios también y prevenir enfermedades. Les saludamos con gusto a través de Super Channel 12 en este lunes y también a través de Recuerdo 96.7, qué bueno que está ya informándose con Telezócalo Vespertino, activa el centro de mensajes, necesitamos sus quejas, denuncias o la información que usted quiera compartir con nosotros, 878-122-2222 y también está disponible el teléfono para que nos llame directamente al estudio al 78-22-815. Nos invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, la gente de Villa Unión, de Nava, de Allende, de Morelos y de Zaragoza, también a la gente de Igual Paz, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras a que se quede con nosotros. Tenemos la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Y también lo invitamos a que se informe a través de nuestra web, muy sencillo, www.superchannel12.com, le da clic y ahí hay información para usted. Vamos a iniciar con información local. En la madrugada de hoy, lunes, la PRONIF recibió el reporte de un menor, de un bebé de apenas dos años de edad, que apenas podía caminar en la calle Juan de la Barrera, ahí en el sector de la colonia de Los Cumbres. Este menor deambulaba solo y aparentemente había ingerido algún tipo de bebida alcohólica ya que presentaba aliento y mareos. El menor fue tomado en custodia y ya se habló el día de hoy con la mamá de este bebé. La Procuraduría de los Niños, Niños y la Familia resguardó en caso de hogar a un niño de dos años que caminaba solo a altas horas de la noche por Juan de la Barrera, con extraño comportamiento debido a que andaba ebrio. El cadena dijo que muy noche llegó la madre a reclamarlo, pero iba en estado inconveniente y muy golpeada. Se enteraron de que el padre está detenido por golpear a la madre del menor y ella al salir a tomar dejó cervezas que el niño insidió, por lo cual se resguarda en caso de hogar. Por indicaciones de la licenciada Sonia Villarreal Pérez, atendimos un reporte que nos dio en conocimiento Seguridad Pública Municipal, donde había un niño a altas horas de la noche deambulando solo en una avenida muy transitada que no estaba en condiciones normales, que son las condiciones que presentaría un niño de esa edad y que ellos lo resguardan, lo llevan a seguridad pública e inmediatamente nosotros en coordinación con ellos nos presentamos ahí. Al hacer la inspección, pues notamos eso que tú comentas, donde el menor tenía cierto olor a alcohol. Estuvimos esperando alrededor de dos horas, la madre no se presentaba y procedimos nosotros a resguardarlo. Decirte que por haber un proceso de investigación no podemos mencionar más datos acerca de la madre o acerca de las personas que estuvieron involucradas, pero sí te puedo decir que en este momento el niño está bien, hoy estuvimos por ahí en la casa hogar en la mañana, estuvimos revisándolo y efectivamente el niño se encuentra ya en este momento en condiciones. Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Aparentemente este bebé lo dejaron al cuidado de un primito de mayor edad, pero finalmente adolescente, muy jovencito, que fue quien aparentemente permitió que el bebé tomara alcohol. Es preocupante esta situación y por fortuna los vecinos lo vieron y lo reportaron, pero es peligroso. Imagínate, o sea, el tamaño, simplemente el tamaño de este pequeñito, un accidente, atropellamiento, caramba, o sea, es terrible lo que está ocurriendo. Justo la semana pasada comentábamos de este pequeño que también se quemó, entonces los incidentes con los menores pueden surgir en cualquier momento, Francisco. Fíjate algo que tiene preparado la PRONIF, que creo se firma mañana este convenio, nos comentaban el día de hoy, es un acuerdo con el Instituto para la Educación de los Adultos. Sí. Cuando haya menores de edad, adolescentes o jovencitos que son tomados a resguardo por alguna situación de riesgo o descuido, una de las condiciones para que los padres puedan tener nuevamente la custodia, es que lo inscriban y si estos jóvenes o menores no están estudiando, una condición va a ser que los inscriban al nivel en que vayan de primaria o de secundaria en el IEA como una forma de supervisarlos también para que se vaya eliminando esa situación de descuido. Entonces, es bueno lo que está haciendo ahí en la PRONIF. Ojalá y también los padres razonen y colaboren para el beneficio futuro de estos jóvenes, porque si no… Si no lo haces tú como padre, pues entonces que la PRONIF los está obligando a acatar su responsabilidad como papás. Y les va a retirar la custodia si no acatan todas estas regulaciones que les va a aplicar como una medida para regresárselos. Y no es antojo, no es al antojo del delegado ni del personal de PRONIF. Hay reglas, hay leyes y en base a eso ellos sustentan cuando consideran que un menor está en riesgo y entonces lo sacan de casa y lo protegen hasta de sus propios familiares. Ahí está la PRONIF, es una muy buena dependencia que se generó con Rubén Moreira, ¿verdad? Sí, así es. Y que ha tenido, el año pasado tuvo 8 mil casos en todo el estado. Algo nos pasa como padres que estamos ahí. Y es importante que esta labor continúe. Bueno y ahora nos vamos Francisco, amigos, a la información que se genera en la ciudad de Igolpas. Nos enlazamos en vivo con nuestro compañero periodista, Elézar Ibarra. Elézar, buenas tardes. ¿Qué tal? Enidia, Francisco, amigo de Super Channel 12. Para darles a conocer la información importante que ocurre aquí en esta comunidad y el condado de Maverick, en primera instancia le comento que detectives de la policía de esta ciudad brindó el apoyo a elementos de los Texas Rangers para llevar a cabo un arresto, una detención de un sujeto identificado como Juan José Rodríguez. Tiene 20 años de edad y a este individuo se le buscaba siete órdenes de arresto, principalmente por delitos de asalto sexual, dos requerimientos por ese motivo, o más por secuestro. Bueno, además por tener deudos con la Corte Municipal, situación que se le escuchó que era su víctima aún en hechos que ahora lo cierto es que ya se encuentra en la cárcel del condado y se ha procesado por un juez, un juez de paz. Estamos teniendo problemas en la recepción de la llamada, estamos teniendo mala recepción de audio, vamos a volver a enlazarnos, pero estábamos justamente comentando, ¿no, Francisco? Siete órdenes ya de arresto y tan jovencito, ¿no? Pero lamentablemente pues es la incidencia que se da también del lado americano. Esa es la problemática que empieza cuando son adolescentes, Nidia, si no hay una atención de las autoridades y de los padres combinada, pues terminan en esto, ¿no?, en jóvenes muy problemáticos que finalmente van a causar problemas sociales por su comportamiento y van a incurrir lo más, muy probablemente en delitos, primero juveniles y luego ya delitos de contacto. Y luego ya van, exactamente, ¿no?, ya están aumentando incluso su edad y ya las penas pues obviamente son mayores. Retomamos la comunicación, Eleazar, teníamos algunas fallas, pero te escuchamos nuevamente. Sí, les comentaba sobre el arresto de este sujeto, que son siete órdenes de arresto que estaban activas en su contra y que los Texas Rangers habían manejado, un hecho que ocurrió hace algún tiempo, no se precisa, no se dan detalles más precisos al respecto, pero lo cierto es que este hombre enfrentaba órdenes de arresto por específicamente asalto sexual agravado, dos requerimientos, uno más por secuestro agravado, una orden de arresto por amenazas y el resto por tener adeudos pendientes con la Corte Municipal, situación que fue descubierta una vez que estaba siendo procesado este sujeto. Así que, bueno, pues por lo pronto ya se encuentra en la cárcel del condado y está en la espera de que un juez de paz se encargue de revisar los cargos y a su vez formular la fianza correspondiente. Hablando de otras cuestiones, les comento que este fin de semana se registraron dos robos de autos en distintos puntos, pero dentro de los límites de la ciudad de Igolpaz. En uno de los casos, un sujeto al que identificaron como Juan Jesús Valle, de diecinueve años de edad, bueno, pues hurtó un vehículo Ford Fusion 2011, esta persona al ser detectada por la policía después de que obviamente tuvieron el reporte del robo del auto, se dio a la fuga, abandonó a alguna distancia después de alejarse de los policías el auto, pero fue capturado antes de que pudiera alejarse entre la oscuridad de la noche. Este sujeto además tenía consigo pastillas controladas, bueno, fue llevado a la cárcel pública, se encuentra bajo investigación, justamente por el delito de robo, el auto fue recuperado, y en otro caso la policía también detuvo a una unidad, mejor dicho, fue localizada una unidad abandonada, una Cadillac 2006, y de acuerdo a la autoridad, bueno, pues este segundo robo se registró a cuadras, de donde el auto fue localizado, aunque no hay detenidos en este último caso, si hay una persona de interés, y claro, la autoridad está trabajando el caso. Hablando de otras cuestiones, le comento que en el puente internacional número uno fue detenido una persona, identificado como Marcos Ramírez, diecinueve años, de treinta años de edad, perdón, después de que al intentar cruzar hacia Estados Unidos de manera, pues caminando por el área peatonal, él fue detectado por un can antidrogas, como llevar oculto entre sus ropas narcóticos, lo revisaron y encuentran que tenía entre sus pantalones sobre la piel, pues adheridos a la misma, un total de cincuenta y siete pastillas controladas o drogas peligrosas, denominadas SANAX, así que bueno, fue puesto bajo arresto, y ahora también está en problemas con la justicia, pues lo ingresaron a la cárcel del condado por ese motivo. Mi reporte por este momento. Gracias, Eleazar, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues fueron puros detenidos. Puros y jóvenes. Todos jóvenes por las imágenes, ¿no? Que te le damos lectura a los mensajes rápidamente antes de ir a comerciales, nos están enviando fotos, dice, ojalá puedan mandar algún reportero, ya reporté este drenaje de mis vecinas, varias veces todo el agua se pasa para la casa, y eso es un foco de infección, los inspectores nada más vienen a cobrar multas, y no pagan, no me pagan a mí nada, de esto me sirve, a mí nada de esto me sirve, vamos, las personas multadas no pagan, a mí no me sirve de nada, yo necesito que lo arreglen, tuve que poner arena, aquí están las fotos, como dicen, hay puro calor, ya se imagina el aroma, yo lo hago por mis niños, yo creo que están esperando a que se enfermen para que me hagan caso y me puedan venir a ayudar. Sí, ya habíamos pasado la toma, ¿te acuerdas, Francisco? Y la vivienda esta también puede tener asentamientos con la humedad permanente, el terreno se puede asentar y tenerle problemas en la estructura, tanto a quien tiene la fuga de drenaje como al vecino. Fíjate, ya de una tirita o de una línea nada más de arena y de tierra, ya tuvo prácticamente, sí, son como dos, tres metros lo que tuvo que poner esta persona, ahí está su denuncia. Tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos, no le cambies, está en su edición Mespertina de Telezócalo. ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso, una de la tarde, 21 minutos, 28 grados la temperatura aquí en Piedras Negras, ha tenido un buen ascenso el termómetro en este mediodía. Vamos con más información. A partir del día de hoy, la Secretaría de Salud, a través de la Coordinación de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, inició un cerco sanitario en el sector de la Colonia Los Montes. Hay una gran cantidad de garrapatas en esta zona, en varias colonias, y se sospecha que el fallecimiento de una persona, una joven de 33 años, haya sido por riquetsia. Ante la posibilidad de que se confirme lo que pudiera ser el primer caso de riquetsia en Piedras Negras, el Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, lleva a cabo un cerco sanitario en la Colonia Los Montes. Ricardo René Chávez dijo que la joven Brenda Lisset Carrillo falleció hace unos días por leucemia, pero los vecinos afirman que fue por riquetsia y aquí hay muchas garrapatas. Se realiza el cerco sanitario mientras la Secretaría de Salud analiza el examen realizado a la joven que falleció hace unos días. Vamos a hacer un cerco ahorita aquí en esta colonia, Los Montes, entonces hay presencia de garrapatas, entonces vamos a hacer lo posible por hacer todo el cerco como debe ser, y ya le estamos pidiendo la atención aquí a los vecinos, porque aquí donde probablemente está el caso probable, no se encuentra nadie en la vivienda, entonces lo que se hace aquí ahorita, pues cuando no está la gente, pues cuando menos rociamos la vivienda por fuera, pero sí ya sacamos muestra de garrapata. ¿La persona está enferma? Al parecer, pues a nosotros no nos dicen que es un probable caso, posiblemente está hospitalizado, no nos dan más datos, nada más nos dicen que cuando el médico donde ella se atiende o la persona esta se atiende, pues él decide que es un probable caso de riquetsia, pero pues necesitamos ver los resultados, ya saben que siempre son tardados los resultados en saltillo para comprobarnos, pero pues por mientras tenemos que hacer el cerco, las seis manzanas que deben de ser. ¿Se han detectado aquí en Garrapata? Sí, 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 ya llevamos unas muestras aquí de Garrapata, donde pues sí dice aquí los vecinos de que estas personas pues anteriormente tenían perros. Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 12, Hilda Aguilar. La una de la tarde ya con 24 minutos, una con 24, mire, por una parte preservando la vida y la salud y en otro tema le comento que una mujer estaba en un estado profundo de depresión, intentó suicidarse precisamente tomando pastillas antidepresivas. Una mujer pretendió quitarse la vida tomando pastillas para depresión debido a que sus hijos no la quieren. Los hechos ocurrieron cuando la mujer se encontraba tomando bebidas embriagantes. Posteriormente, Guadalupe Fraide, de 60 años, se metió a su cuarto y comenzó a gritar. Cuando entraron sus hijos al lugar, se percataron que la mujer estaba tirada en el piso y se había tomado una cantidad no especificada de pastillas para la depresión. En forma inmediata, la trasladaron al Hospital de Seguro Social, donde le provocaron el vómito y le realizaron un lavado de estómago. La mujer quedó internada durante unas horas y posteriormente fue dada de alta. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Esta nota que se genera el día de ayer sobre una pareja que había sido reportada como un encobijado ahí en el sector del fraccionamiento, la hacienda, y que finalmente era una pareja sosteniendo relaciones sexuales en pleno monte, pero muy cercano de la zona habitacional. La fiscalía ha señalado que podría levantar cargos en contra de la persona, el hombre que estaba ahí, porque él tiene 21 años y la menor apenas 13 años. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, dio a conocer que el joven que fue sorprendido sosteniendo relaciones sexuales con una menor de edad recae en un delito. Omar Aguilar Aguilar, de 21 años de edad, debe ser denunciado formalmente por la Procuraduría de los Niños, Niños y las Familias por el abuso en contra de la menor. No nos ponen a disposición, sin embargo, de ahí se deriva una vista a la PRONIF para efectos de que ejerza la acción correspondiente. ¿Y acuerdo al Código Penal, si existe un delito en ese caso? Si se determina que la persona es menor de 15 años, pudiera crearse o darse el tipo penal, o acreditarse más bien el tipo penal de equiparado a la violación. ¿Hasta el momento no ha interpuesto ninguna denuncia PRONIF? Hasta el momento no han acudido. ¿Serían ellos los que tenían que proceder? Ellos asumirían la representación para el caso que los padres no quieran ejercer esa representación. ¿Han argumentado que vivían en Unión Libre esto no afecta o si cae en un delito en contra de esta persona? Bueno, son delitos que protegen el sano desarrollo psicosexual de los menores. Sobre esa base no está permitida la vida en pareja con una persona menor de 15. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Bueno, justamente sobre este caso, Francisco Amigos, nos envió un mensaje y nos aclara lo siguiente. Dice este mensaje, escribo para dar más información acerca del incidente con la menor de edad que fue encontrada en El Monte teniendo relaciones. La menor de edad, Damaris, o Damaris, tiene apenas 13 años de edad, no 14. Anteriormente había sido reportada al DIF, ya que desde los 11 años está asociada con un grupo que prostituye a menores. Y a los 13 empezó a vivir con el acusado. Se reportó como negligencia por parte de su madre, quien ha descuidado a la menor. También se reportó como un caso de abuso, siendo que el hombre con quien sostiene relaciones es mucho mayor que ella. Nada fue hecho al respecto y la menor siguió sin supervisión. El padre de la menor falleció hace unos años atrás. Espero que puedan hacer algo ya que la vida de esta niña está en riesgo. Concluye este mensaje y pues alerta, Francisco, amigos, sobre una red de prostitución entonces con no, ni siquiera jovencitas, no, menores de edad. No estamos hablando de 17 ni casi ya para mayores de edad que siguen siendo jovencitas, pero sí 13 años que debería de estar pues en secundaria o en la primaria. Imagínate que problema tan grave nos están denunciando y le agradecemos mucho la información. Aparentemente nada se hizo en este tema, pero ya está la denuncia que nos hacen a través de este mensaje. Bueno, y ahora vamos con Salvador González a las calles de Piedras Negras. Chava, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me saludo con mucho gusto en esta tarde a la audiencia de la Zócalo Vespertino. Muy buenas tardes, Francisco. Mire, el tema o la denuncia que nos hacen aquí sobre la calle Miguel Garza, donde nos encontramos parados en esta tarde, cruce con bordo de la defensa norte. Exactamente, exactamente, bueno, para punto de referencia se encuentran las pulgas, las famosas pulgas de la Lázaro Cárdenas. Aquí se encuentra el puente, el puentecito. Y de este tema, pues nos han hecho referencia a través del 878-122-22-22. ¿Qué pasa en este cruce de realidades o en el puente? Pues ya nos señalan este problema que vemos ahí en pantalla. Si usted se da cuenta, el vehículo va a tratar de esquivar un hundimiento de calle que se está generando en este lugar. El que vemos ahí en pantalla, de hecho está ya cuarteado, este hundimiento de realidad, este hundimiento de calle que está en el puente de la colonia Lázaro Cárdenas. Por lo que preocupados, sobre todo en el tema de la realidad, preocupados porque puede haber algún accidente o de tanto tráfico vehicular que se registra en este cruce de calles. Puede haber algún vehículo que pueda tener algún accidente fatal, pues están reportando en estos momentos, atención para el Departamento de Obras Públicas, porque ahí es como se está, se está hundiendo esta calle del puente de la Lázaro Cárdenas. Chava, es preocupante además, mira, en este momento cuando pueden esquivarlo y no viene otro vehículo de frente, puedes esquivar, ¿no? Este hundimiento, pero vamos, esto tarde o temprano va a provocar un accidente automovilístico o un auto que se quede ahí, Chava. Sí, efectivamente, licenciada, tomando en cuenta que la parte de abajo está hueca, porque es por el arroyo en ese sentido, por eso urge que alguien intervenga en este caso antes, antes de que ocurra un accidente como este que vemos aquí en el hundimiento de calle, las cuartaduras que presenta, y sobre todo por el constante movimiento del tráfico vehicular entre Miguel Garza y Eduardo de la Alicente Norte. Esta es la denuncia que nos hacen vecinos de este sector y automovilistas que transitan por esta calle, licenciada. Chava, y es que no solamente son automóviles, sino también es transporte pesado, ¿no? El transporte urbano y además camiones materialistas y de todo lo que circula por este bordo. Exactamente, ya automovilistas pues tienen que detener a ser alto total para, si viene algún automóvil, otro automóvil del lado contrario, pues tienen que esperarse para poder sacar de la vuelta a este hundimiento de calle. Y tomando en cuenta también que aquí pasan o es pasada de alumnos de diferentes instituciones educativas, por ello la demanda urgente de que la autoridad intervenga en esta denuncia, ubicados acá en el puentecito de la colonia de Lázaro Cárdenas. Gracias por el reporte, Chava. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguramente la gran humedad que ha habido sobre el arroyo del soldado ha provocado que se debilite lo que es el relleno, la compactación que está en el acceso al puente, no es una falla del puente, sino del relleno, de la compactación que se hizo en el lado izquierdo. Muy peligroso porque puede haber un hundimiento mayor, seguramente ya debe estar ahí un socavón, el cual está provocando ya el hundimiento sobre la carpeta espántica. Tenemos mucha más información, pero antes un corte y regresamos. No le cambies tan su edición, más pertinente de TeleZócal. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía, en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! Maternidad a piedad, todo mundo bienvenido. Paquetes al alcance de tu presupuesto. Siempre a tu lado, hoy y siempre, en ese gran momento, esperando lo que Dios te regaló. Maternidad, maternidad, la piedad. Descarga ya la aplicación para teléfono celular, Piedras Negras Digital. Una herramienta muy fácil de usar. Reporta luminarias, baches, fugas de agua y mucho más. Piedras Negras Digital. En Piedras Negras, atendemos tus necesidades. En Piedras Negras... ¡Habramos historia! ¡Habramos historia! ¡Habramos historia! ¡Habramos historia! La adrenalina regresa a Piedras Negras, Coahuila. Cuernos Chuecos regresa a Piedras Negras. Plaza de Toros Monumental, Arispe. Sábado 24 de marzo, 8 de la noche. Venta de boletos en Botas Galindo. ¡Cuernos Chuecos! El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo conagas! La una de la tarde con 35 minutos. Estamos de regreso en Telezoca López Partino. Y bueno, pues el mes de marzo no solo es bonito por la primavera, sino que también es el Día Internacional de la Mujer. Y por eso está con nosotros la licenciada Claudia Sánchez, quien es la directora de la Instancia Municipal de la Mujer. Y nos viene a invitar, ¿cómo que va a haber una feria? Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todo tu público. Pues por el Día Internacional de la Mujer, este jueves 8 de marzo se llevará a cabo la primera Feria de la Mujer aquí en Piedras Negras. Vamos a iniciar con una conferencia que se llama ¿Qué esperas para ser feliz? De Laura Meri, que viene de la ciudad de Saltillo, a impartir esta conferencia. Va a ser en el Auditorio Vasconcelos. Y posteriormente los invitamos a participar de esta Feria de la Mujer. Aproximadamente más de 15 dependencias estarán en esta feria. ¿De qué tratan estas dependencias, Nidia? Pues son todo aquello que tiene que ver con la mujer, ¿no? Tanto de salud, de legalidad, de autoestima, de a dónde ir. Son dependencias que apoyan situaciones, pues de la vida, ¿no? De la mujer y de esta manera que ellas puedan, pues conocerlas, saber de ellas. Porque muchas veces tienes tú algún problema o alguna situación y no sabes a dónde dirigirte, no sabes cómo canalizarte. Para eso es esta feria, tanto del empleo, como de madres, como de situaciones legales, de cualquier... De salud, de violencia, de cualquier tipo, ¿no? ¿En esto de salud estarán qué? ¿Las unidades móviles? Las unidades móviles, del IMSS también estarán con un módulo de salud, vacunas, en fin, demás situaciones que se requieran de empleo también, del trabajo, de fomento económico. Diferentes dependencias, te digo, son más de 15 las que van a estar aquí para que las mujeres, pues vayan, se den la vuelta, las conozcan y pues si alguna de ellas necesita de alguna atención o de alguna ayuda, pues que sepa con quién debe de acercarse. Sí, porque no solamente se trata de empoderarla con el mensaje, sino de darle las herramientas, ¿no? Así es. Como instancia y como municipio de valorarlas y cuidarlas a las mujeres o a todas las mujeres y también a las niñas, ¿no? Por cuestión de género que vean, el ejemplo también, Claudia, en las mamás, ¿no? El cuidarse, el estar sanas, el asesorarse cuando hay algún problema legal, si es que son jefas de familia. Bueno, pues también, ¿cómo le van a hacer frente a todo esto? Será el jueves entonces en el Auditorio José Vasconcelos empieza la conferencia tempranito, 9 y media de la mañana. Así es, estamos citando a las 9 y media de la mañana en el Auditorio Vasconcelos para todos aquellos que estén interesados en esta conferencia ¿Qué esperas para ser feliz? de Laura Mary que viene de Saltillo y posteriormente pasamos a la Gran Plaza donde estarán todos estos módulos, más de 15, para que lo conozcan. Invitamos a todas las mujeres si acaso no tienen ninguna necesidad de asistir a uno de estos módulos, simplemente para que conozcamos, ¿no? Y veamos todas las dependencias que están en Piedras Negras listas para apoyarnos, para ayudarnos, para canalizarnos según la situación de cada quien y pues no está de más conocerlas. Por supuesto. ¿De 9 y media a? De 9 y media a 12 y media del mediodía, primero empezamos con la conferencia que tiene una duración de una hora y posteriormente en la Gran Plaza se llevará a cabo esta Gran Feria de la Mujer. Justo, ¿no? Para regresarnos y seguir con los hijos y la casa. Gracias Claudia. Gracias, los esperamos. Ahí está la licenciada Claudia Sánchez. La una de la tarde con 38 minutos, vamos a la vía telefónica. Armando López Capetillo, director de noticieros de Radio Zócalo Noticias, nos tiene información. Armando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lidia? Amigos de Tele Zócalo, buenas tardes. En apoyo a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, inspectores municipales clausuraron en una tienda de abarrotes situada en la colonia de doctores, luego de ser detectada vendiendo alcohol fuera de lo permitido. De acuerdo al jefe del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales, Jesús Gerardo Velázquez Méndez, los hechos ocurrieron en el mini-súper Gus, que está ubicado en la calle Fernando Schroeder del citado sector, al ser sorprendidos tanto el comprador como el dueño o el dependiente de la tienda. En esta acción, ambos fueron detenidos y consignados por parte de la autoridad ministerial, mientras que el Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores emitió la clausura y la multa correspondiente que supera los siete mil quinientos pesos. En la colonia doctores, en la calle Fernando Schroeder 248, Abarrotes Gus, se llama, vendió fuera de horario, fueron remitidas las personas, tanto el vendedor como el comprador. Nosotros procedimos a la clausura de la negociación y obviamente solicitándole la papelería respectiva, que viene siendo, primeramente, su carto de uso de suelo, luego su licencia de funcionamiento, la licencia de alcohol del municipio, licencia de alcohol del Estado. ¿La sanción la van a emitir ustedes o la va a emitir la fiscalía? No, la sanción es por parte nuestra. La sanción es por parte nuestra, cien de a cien mil quinientos pesos aproximadamente. Nosotros tenemos clausurada la negociación. Este, y ya lo, el proceso que le lleven a parte por parte de la fiscalía, pues definitivamente ya es, y ahí es otro proceso, ¿no? Definitivo. Este reporte que tenemos en el momento, Nidia. Gracias, Armando. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde la cercanía de la temporada vacacional de Semana Santa y también la apertura de albercas públicas y también de centros recreativos, Protección Civil Municipal inició con la inspección de los lugares para que todos estos sean seguros, cuenten con salvavidas y tengan las instalaciones adecuadas, incluidos las albercas municipales y los parajes sobre el río escondido. Aunque todavía faltan algunos días para las vacaciones de Semana Santa, personal de Protección Civil se dará a la tarea de revisar en qué condiciones se encuentran algunas áreas de recreo a los que las familias suelen asistir en esas fechas, indicó el director de la dependencia, Francisco Contreras Obregón. Estableció que personal del Área de Seguridad Ambiental del municipio ya ha realizado la limpieza y desmonte de hierba, en algunos de ellos como en el Parque El Vergel en Villa de Fuente y en una parte del Laguito Mexicano. Agregó que por su parte verificarán que los letreros de advertencia sobre el peligro que se corre al introducirse al agua estén a la vista de todos los asistentes. Ya la Dirección de Seguridad Ambiental ha hecho lo propio, ya han limpiado, cortado algunas hierbas que teníamos en algunos de los puntos. Nosotros revisaremos los señalamientos que tenemos restrictivos para no ingresar al río, ya sea al escondido o al río Bravo. Y efectivamente, bueno, hacer recorridos previos para ubicar o identificar algún riesgo, minimizarlo o eliminarlo de manera tal que estemos preparados y en condiciones de estar ya para los días de azueto, para las vacaciones de Semana Santa. Son lugares que reciben a mucha ciudadanía, muchas familias. Sí, lo que es el Vergel, la Nogalera y, bueno, pues el Paseo del Río. Sin embargo, hay mucha gente que también va a los ejidos, a San Isidro, el Moral. Hay partes también muy, pues más alejadas de aquí, pero sin embargo, del mismo municipio. Y hay gente que practica el senderismo o se van en bicicleta, aguas abajo hacia las adjuntas, hacia dos cruces por allá. Está muy bonito los lugares, pero bueno, pues hasta ahí hacemos los recorridos para que la gente no nos esté metiendo. Hay partes muy bajas o altas como desfiladeros, por decirlo así, muy altas. Entonces, pues estar pendiente. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La una de la tarde ya con 43 minutos. Vamos a las cifras y a las estadísticas de la Fiscalía General del Estado. El delegado dice que los homicidios han ido a la baja. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, aseguró que en 2017 se reportaron menos homicidios que en el 2016. Sin embargo, este año la cifra ha ido a la baja. Bueno, si cotejamos el año 2017 con el 2016, tenemos una disminución de alrededor del 4.6% en cantidad de eventos y del 3% en cantidad de oxisos. Ahí es un comparativo de 22 casos del año 2016 respecto de 20... de 2017 respecto de 23 del año 2016. Hay una disminución. En cuanto a cantidad de oxisos, 27 en 2016 y 26 en 2017. ¿Cómo consideran estas cifras? Bueno, consideramos que hay una disminución. Sin embargo, hay que resaltar el hecho de que un homicidio es una situación impredecible. O sea, estadísticamente pudiéramos referir que como resultado de los operativos se ha bajado la tendencia a la venta indebida de alcohol o sin control, que en muchos de los factores es lo que detona el homicidio. En este año va relativamente baja en relación con el año anterior. Y bueno, pues les digo, es algo que pudiéramos atribuir al hecho de controlar la venta de alcohol, puesto que en muchos de los homicidios comunes es un factor que permanece, es algo, una constante. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Estas reuniones que se realizan semana a semana son importantes, Nidia. Finalmente hay que recordar que esta omisión o el hacerse de la vista gorda de las autoridades en años pasados fue lo que provocó una situación muy, muy grave de la que todos recordamos aquí en la región norte de Coahuila, el tema de Allende, Piedras Negras, ocurrida en marzo del 2011. Sí, terrible. Y bueno, pues obviamente en comparación a esos años, la situación es totalmente diferente, aunque preocupa, yo creo que por eso más nos asustamos, Francisco, ¿no? Cuando sientes que todo está tranquilo, vuelves a dejar a tus hijos que salgan, vuelves a tener actividades con tu familia por las tardes, noches o incluso la madrugada, eventos sociales, y cuando hay una ejecución, la ciudadanía de inmediato, ¿no? Sí, nos pone una alerta. Nos están enviando mensajes, dice, este automóvil está abandonado desde hace cuatro días. Unas personas lo abandonaron en la calle Mina y Anáhuac. Nos están enviando las imágenes, dice, aquí en la Colonia González, si pueden mandar a checar esto, por favor. Es un auto azul casi en una esquina y dice, tiene cuatro días un auto compacto, cuatro días que está abandonado, que ahí lo dejaron. Otro comentario dice, ¿dónde puedo hablar para que me fumiguen? Para lo de las garrapatas aquí en la Colonia Los Montes. Secretaria de Salud. Bueno, vamos primero, Francisco, discúlpame, vamos con el automóvil. Ahí está el auto que abandonaron hace cuatro días, denunció a los vecinos en la Colonia González. Fueron unas personas, lo pararon ahí y se fueron. Un auto, por cierto, sin placas. No se ve tan antiguo el modelo, pero sin placas. Parece la marca Toyota, aparentemente. Ahí está el auto y, bueno, pues le agradezco mucho que nos esté, exacto, ¿verdad? Mazda o Toyota, sí. De ese estilo. Y, bueno, ahí está. Y, pues, a reportarlo a las autoridades. Luego nos comentan en el tema, volviendo de las garrapatas, pues deberían de dar el veneno para fumigar nuestras casas, que desquiten lo que pagamos por el predial. Bueno, en este caso es sector salud. Es de la Secretaría de Salud del Estado. Pero sí, sin duda, hay que también tener cuidado con nuestras mascotas. Hay que bañarlos regularmente, a lo mejor no diario, pero sí, nueve a la semana, una vez cada diez días, para que también estén en buena higiene. Porque si tienes tierra en tu terreno o si hay animales que están en la calle, esos es normal que van a traer las garrapatas hacia tu predio. Y es normal, ¿no? Es normal, Francisco, que con el calor empiezan a surgir, ya comentábamos, todo tipo de animal, pero ahí, pues, se trata de un descuido, desatención justamente, porque para que se produzca la garrapata y aparte contamine y dañe, incluso causar la muerte de una persona, pues, sí es totalmente desatención. Una persona nos comenta, dice, vengan a la colonia periodistas, porque hay unos niños, todos sucios, sin comer, en la calle Ferrocarril, son niños y niñas, dice, de cinco y de tres años, nadie las cuida, dice, están solas, de cinco y de tres años en la calle Ferrocarril, pues, hay que pasar el dato a la PRONIF, justamente. No tenemos mucha más información, pero antes un corte y regresamos. No lo cambia, está en su edición más pertina, TELESOCALA. Para comodidad de nuestros usuarios, ya contamos con cajero automático, disponible en las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuevo Acuamático de Simas, ubicado en Avenida Industrial y Avenida Las Américas. Colonia Nueva Vistahermosa. Paga tiempo. Simas es de todo. Nos haces falta para divertirnos. Nos haces falta para aprender. Nos haces falta para crecer. Las personas desaparecidas tienen una familia que las espera. Todos podemos ayudar a encontrarlas. Marca el 089. La llamada es anónima. En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción. Válido hasta el 28 de febrero. Paseo de las Tinajas número 2000. Llama e infórmate. 117 46 92. En Merco, en esta cuaresma, preciosos y frescura. Tomates aladet a 9.99 el kilo, pierna de cerdo con hueso 37.99 el kilo y aceite cártamos de 900 mililitros a 19.99. Vigencia del 2 al 5 de marzo. Solo venta en un rodeo. Merco es más barato. Atención, Nava, Allende, Zaragoza, Morelos, San Carlos y Jiménez. Ahora en tu ciudad, XE Seguridad. Puertas residenciales de alta seguridad de 8 a 11 pasadores de seguridad. Son una herramienta más para proteger tu hogar, empresa u oficina. Puertas 100% acero. Acero más madera. Acero más ventana. Diseños versátiles. Instalación incluida. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. También contamos con ecotecnología. Ven y canjea tu vale de Infonavit con nosotros. XE Seguridad. Estamos de regreso una de la tarde, 51 minutos, 29 grados la temperatura aquí en Piedras Negras. Tenemos más información relacionada con la posible emisión, la posible convocatoria para nuevas concesiones adicionales de taxis. Los taxistas, los ruleteros esperan que mediante un estudio se revele cuántas nuevas concesiones se requieren aquí en Piedras Negras. El concesionario del servicio de taxi, José Julio de la Cruz, indicó que estarán al pendiente de los resultados que arroja el estudio que realiza el Instituto Municipal de Planeación, ya que eso permitirá conocer cuántas nuevas concesiones se podrían otorgar para brindar el servicio de transporte en su modalidad de taxi. Aunque sí existe la necesidad de contar con más unidades, la cifra de 100 nuevas concesiones que se han manejado serían, a título personal, demasiadas, por lo que con 50 el mercado todavía sería competitivo y generaría ganancias para los choferes. Desde luego que sí, estamos muy interesados en el proceso. Creemos firmemente que sí existe necesidad. Lo muestra el hecho de que anden circulando vehículos irregulares prestando servicio de taxi. Eso nos muestra que efectivamente hay necesidad de mayor servicio concesionado de taxi. ¿Cuántos más o menos podrían otorgarse de acuerdo a este estudio los resultados? Se hablaba de 100, pero ¿serían suficientes o muchas? Yo creo que serían muchas. Ya sería una saturación de mercado y si me permite voy a explicarle por qué. Ya ahorita el chofer está batallando para llevar el ingreso a su casa. El chofer ya ahorita está, ya no es los años anteriores. Entonces, 100 significaría cerca del 20% del parque vehicular existente. Sería cuando menos un 20% menos de ingreso para ellos. Así que quien yo creo que habría que preguntar sería los choferes. O sea, sí tenemos necesidad, pero tampoco es saturar en mi estimación personal y así lo digo bien claro. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Mi CARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Esta noche en el sur de Texas, norte de Coahuila, la temperatura mínima será de 14 grados y el viento estará soplando con dirección del noroeste con velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. Para mañana martes, el cielo estará mayormente soleado. La temperatura máxima, 24 centígrados, que son 76 Fahrenheit. La mínima en 10 grados, que son 50 Fahrenheit. Y el viento, que estará soplando con dirección del este con velocidad de 15 kilómetros por hora. El miércoles, la máxima temperatura alcanzará 22 centígrados, equivalentes a los 72 Fahrenheit. Y la mínima, un poquitito más fresca, será la noche más fresca de toda la semana, 9 grados 49 Fahrenheit. El viento soplará con dirección del este y sureste con velocidad de 10 y hasta 15 kilómetros por hora. El jueves, 22 grados igual que el miércoles, la máxima temperatura. Un poco más de nubosidad, la mínima, 13 grados, 55 Fahrenheit. Y el viento soplará con dirección del sureste con velocidad de 15 y hasta 25 kilómetros por hora. Finalmente, el viernes, alcanzaremos 27 grados como máxima temperatura, 81 Fahrenheit. Aunque será un día con cielo mayormente nublado. La mínima temperatura, 16 centígrados, 60 Fahrenheit. Y el viento estará soplando con dirección del sureste con velocidad de 10 y hasta 15 kilómetros por hora. Es lo que dice el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Y es así como llegamos a la parte final de este de su noticiero de Telezócalo. Espertino, agradecemos que se haya informado con nosotros. Y lo esperamos mañana a través de Superchannel y en Recuerda 96.7. Y en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías. Que tenga usted muy buenas tardes y buen provecho. Buen provecho. ¡Gracias!